Carita sucia Queriendo ser alguien Y hacia tu madre poder ayudar Carita sucia Siempre tú andas en la calle Con la pura inocencia de un hijo Que se día a día en la nada de la suciedad Él no pide un juguete Solo un pedazo de pan Carita sucia En las calles a ti te encuentran En una plaza o en algún bar En la esquina de aquella vereda Recuerden a ese niño que siempre estará Repartiendo tarjetas a cambio de dinero Que por sus hermanitos dejara de comer El joven ha crecido entre medio de la calle Se olvidó de sus años abandonando su niñez Carita sucia Siempre tú andas en la calle Buscando un par de monedas y llevar a tu casa Para que tus hermanitos puedan comer Queriendo ser alguien Y hacia tu madre poder ayudar Carita sucia Siempre tú andas en la calle Con la pura inocencia de un hijo Que se día a día en la nada de la suciedad Él no pide un juguete Solo un pedazo de pan Carita sucia Te bautizaron De carita sucia Los que se apoderan de nuestra sociedad Si ellos supieran lo que tú has pasado En un bando te sientas solo a llorar Con tan solo unos seis años El joven niño abraza a su mamá Y le dice Mami no llores Creceré y te sacaré De esa cruda realidad Carita sucia Siempre tú andas en la calle Buscando un par de monedas Y llevar a tu casa Para que tus hermanitos puedan comer Queriendo ser alguien Y hacia tu madre poder ayudar Carita sucia Siempre tú andas en la calle Con la pura inocencia de un hijo Que crece día a día en la nada de la sociedad Él no pide un juguete Solo un pedazo de pan Carita sucia 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 Gracias.